Este martes, don Eduardo y su familia buscaban algunas cosas que pudieran rescatar de lo que quedó de la casa en el pilar de cajón de Pérez Celedón, donde vivieron los últimos dos años y que fue partida en dos tras la caída de un enorme árbol. Todo fue muy rápido, el fuerte viento hizo que el árbol se fuera contra la vivienda en el momento que los siete miembros de la familia y un bebé en camino estaban almorzando. Esta aquí era mi humilde casita, aquí era donde los chiquillos vían televisión y aquí era donde almorzábamos, era donde estaba el comedor, digámoslo así. En el momento que pasó el percance, estábamos aquí en esta parte justamente aquí, que ustedes pueden ver que fue por un poquito, como le digo yo, que los levantamos, mi esposa y yo caminamos hacia allá, que es donde nos queda un cuarto, digamos que no lo deja ver ahorita las láminas de zinc que cayeron encima, porque el árbol en este momento está ahí atravesado y nos movimos de este punto de aquí al punto de aquí, ¿qué le puedo decir?, dos metros, fue cuando el árbol se vino encima. Don Eduardo, sin importarle nada más que el bienestar de su familia, puso su cuerpo para evitar que el techo prensara a sus hijos y esposa con ocho meses de embarazo. A mí la otra parte, digamos, de la otra mitad de la casa se me vino encima, en el momento de la casa se me vino encima, donde yo vi que todo venía encima, entonces yo le metí así como, del mismo susto le metí la espalda y cubría a él, a mi hija y a mi esposa, que estaban a la par mía, pero siempre nos golpeó un poco, pero que lo que hizo fue como empujarnos, nada más, entonces donde nos empujó, como pudimos nos rinconamos por allá y estaba el otro muchacho y estaba un hermano mío ahí que se fueron en carrera y empezaron a sacar, primero sacaron a ella, pues nosotros no podíamos salir porque íbamos atrapados. En esta familia solo tienen una palabra para describir lo sucedido. Eduardo, usted me cuenta que aquí en este sector era donde estaba la pantalla de televisión y que frecuentemente los niños veían televisión ahí. Principalmente él, que es el pequeño, digamos, que tiene cinco añitos, usted sabe cómo son los niños, él siempre, siempre, justamente donde está el árbol, justamente donde está el árbol, él hacía que, antes de que empezara a llover, tal vez 15, 20 minutos, tal vez 15, 20 minutos, mi esposa lo llamó para que viniera a almorzar, mi esposa lo llamó para que viniera a almorzar, entonces él se levantó justamente, donde está el árbol ahí, él se levantó, se sentó aquí en la mesa y se puso a almorzar con nosotros, pero, ¿qué le puedo decir? 10, 15 minutos, que fue cuando empezó lo fuerte, el viento y la rayería. Por la posición donde cayó el árbol, don Eduardo dice que fueron centímetros para que pasara una tragedia. Si nos quedamos medio metro más hacia acá, nos aplasta, o sea, por medio metro le estamos contando, la verdad, o sea, es medio metro lo que nos tiene vivos, es la verdad, y donde yo me paro con ella ahí, porque estamos viendo, fue cuando ella se asusta, hace a correr, yo la detengo y freno con mis hijos, y a ella así, donde las láminas de sí nos cayeron encima. Al ver a sus hijos, el sentimiento llega a ese padre que se dedica a los trabajos de construcción. La verdad es que, ayer se puede decir que todos nacimos de nuevo, porque el árbol prácticamente nos cayó encima, prácticamente, bueno, solo el de arriba lo sabe, lo agradecido que estoy, porque, realmente, saber que mis hijos están bien, eso es la mayor alegría que puedo tener hoy, ver que ninguno quedó prensado debajo del árbol, que fueron golpes y sustos, gracias a Dios, que sí nos cayó encima, pero que medio metro más hizo la diferencia, digamos. Ellos piensan en levantarse con ayuda de Dios y con manos solidarias. ¿Qué le puedo decir, caballero? Salir adelante, si alguien tuviera bien echarnos una manita, yo sinceramente lo agradecería, soy una persona pobre, trabajadora, tengo hijos, no es culpa de nadie, no es culpa del gobierno, yo sé que nadie es culpable de las tragedias, todas suceden, pero si alguien tuviera bien echame una manita, yo de todo corazón se lo agradezco, porque sinceramente ya quedamos en la calle, no tenemos nada, o sea, básicamente lo que usted puede ver, salimos nosotros, estoy agradecido por eso, pero yo sé que lo material es básico y eso es sustentable, eso simplemente es para sobrevivir día a día, pero yo agradecería nuevamente si alguna institución, si algún lugar nos acerca a nosotros y nos echa una mano. Todos los miembros de esta familia del Pilar de Cajón salieron ilesos, solo con una menor con un golpe en la pierna. Si usted quiere colaborar, se puede contactar al teléfono 88 76 77 88.